Listo, nos vemos. Bienvenido Checho. Ustedes ya suben el podcast, ¿no? Que no ha salido. Está, sí. Y pues esta es como la segunda sección, que se llama G2, donde yo le estaba explicando que comemos empanadas y le vamos subiendo el picante si le toca al azar. Ok. Listo. Y entonces antes de empezar a grabar usted me estaba contando que ahora está desarrollando un personaje. Ahora no, o sea, ya ese personaje tiene como un año y medio. Ya. Nació, o sea, nació antes de la pandemia, pero empecé a subirlo a internet en la pandemia. Sí. Entonces como que en ese trance ahí de cuando nos cogió la pandemia como que uno decía, ¿cuánto va a durar esta mierda? ¿Nos va a agarrar 15 días, 30 días? No se sabía. Y entonces como empezó a alargarse y alargarse. Entonces como que decíamos, mierda, la gente nos va a olvidar. Entonces toca hacer algo en redes sociales para que la gente esté ahí con uno. Claro. Y empecé, pero no estaba seguro de hacerlo. Sí. Entonces dije un día como espacio en la casa. Ah, va a grabar un puto video. Me puse una. Eso es una trusa, huevón. Me puse una trusa. Y dije mierda. Entonces tenía una idea ahí como que un día preparando desayuno yo había mirado que un huevo, o sea, tenía la cubeta de huevos. Y entonces vi que uno de los huevos tenía mierda de gallina y tenía una pluma ahí pegada. Entonces dije, se me ocurrió una estupidez. Entonces yo decía como que hay un dilema frente a cuál huevo tiene más valor nutritivo. Si el blanco o el rojo. Entonces es una disputa que ha estado siempre entre la gente digamos que se obsesiona con los huevos. Entonces ese día dije como ¿cuál huevo tiene más valor nutritivo? El huevo que está cagado. Nada huevo, nada realmente. Fertilizado. Porque dije que era natural. Sí. Porque venía con mierda de gallina. Ese fue, subí esa mierda a internet y como que empezó a gustar. Y desde ahí como que dije bueno, entonces vamos a hacer un video de Faber cada tanto. Empecé a subir y a subir y luego empecé a hacer como tutoriales de Faber, hacer cosas como de ejercicio en casa. Faber dice, Faber aconseja, Faber critica, Faber no sé qué, Faber hace recetas, Faber... Y gustó. ¿Y usted ya tiene un punto de vista claro de quién es Faber? Yo creo que sí. Eso lo venía estudiando porque como que mi ideal con Faber es hacer una película. O sea, una película así bajo presupuesto, pero me parece que eso incluso puede ser más divertido. Entonces me empecé, empecé a como pensarme cosas del personaje. ¿Quién es ese huevón? ¿Por qué se llama Faber? Pues me dicen que Faber, yo no sé, está muy asociado a ese nombre como al huevón que se cree chimba. Como Faber es un marico que viene de pueblo, pero que se cree como el ajizoso del pueblo. Ya, ya, ya. No sé, o sea, a todo mundo, yo le he hecho la pregunta, bueno, a todo mundo, no, a los que hemos hablado del personaje, ¿qué alusión o qué piensa cuando Faber? Faber es un hombre como de un man, el que se cree como el guapo del pueblo, pero pues es un huevón. Entonces Faber me quedó como, o sea, dije, Faber, se tiene que llamar Faber, no sé de dónde, Faber. Y Faber viene de un pueblo ficticio, Faber, usted diría, este Faber es de Villavicencio. Faber es como un calentano. Ya, ya, ya. Faber es como de Ibagué, Villavicencio, ese es como más o menos de la ciudad natal de Faber. Puede ser incluso desde Piedecuesta, de Bucaramanga, ese más o menos es el. Y Faber, yo le he construido una historia a Faber, entonces Faber es un prodigio de los deportes, del cuerpo. O sea, como que el man iba a participar en los Juegos Olímpicos, sino que fue embarazada una chica. Ya. Entonces no pudo ir a representar al país en los Juegos Olímpicos, pero era un prodigio del deporte. ¿Qué deporte? Todos. Faber es experto para todos los deportes. Decatlón. Todos los deportes Faber es experto. Ya. Yo he pensado mucho a Faber como un Chuck Norris colombiano. Ya, ya, ya. Me gusta esa versión de que Faber puede hacer todo, pero al final es un idiota. Claro. Aunque Chuck Norris y lo logre, Faber quiere ser un Chuck Norris. Mmm. O sea, pero Faber tiene esas... ¿Ese resentimiento de haber podido ser una superestrella y no haberlo sido o no? ¿O él vive feliz como es? No, él vive feliz porque él tiene una misión y es como democratizar el fitness. ¿Eh? Porque el fitness está muy high class, ¿no? Es como para la gente de élite que puede hacer fitness. Pero Faber quiere como que eso no sea así y democratizar el fitness para todos. Todos podemos estar chimba. Que digamos, ese es como el lema de batalla del man. Ponte chimba con el mejor. Ya. Ponte chimba con Faber. Muy bueno. Entonces, estar chimba nos... A todos, todos podemos estar chimba. Ese es como el eslogan del man. Entonces, es como una huevona de como quiero que el fitness sea para todos. Claro. Como un embajador, como el Che Guevara del fitness. Claro. Como el Marx del fitness, el Lenin del fitness. Claro. Como el fitness es para todos. No vengan aquí a privatizarnos el fitness y el estar chimba. Claro. Que en el fondo también hay como una reflexión ahí de que es estar chimba y que como que nos viven metiendo en los ojos que esto es lo chimba. O sea, uy, que tiene que estar usted así, así, verse viga o verse hembra para estar chimba. También critico eso. Sí, claro. Bueno, y si alguien digamos de los que nos ve en YouTube está en serio tomando su desafío de volverse fit, ¿puede seguir a Faber en serio? Claro. O sea, ¿las rutinas de Faber que él muestra son en serio o Faber está ahí mamando? No, o sea, Pedro, mire mi cuerpo. ¿Usted cree que, digamos, si las rutinas de Faber, digamos, tuvieran un efecto positivo en el organismo, digamos, se vería la gente como me veo yo? Ya, ya, ya. No, realmente es una burla. Es una burla, claro. Sí, no, no, pues es una burla. Lo curioso es que la gente que es entrenadora de esa mierda me sigue porque ve, digamos, le parece gracioso la mofa hacia eso. Pero claramente no, amigos. O sea, no, pues no. Es un cuerpo de comediante. Es el lado gracioso de, 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 eh, no te lo tomes tan serio. Eso es. ¿Eso es el lado gracioso o también hay críticas de verdad? Claro. Que hay cosas que como, no sé, pero a mí me emputa esas, esas mamás fit. Esa mamá que no deja que el chino coma como, como un niño. No, mi niño es desde pequeño, entonces yo no le doy nada de paquete, sino todo orgánico. Y va a mamarlo, señora, por favor. ¿Pero por qué le emputa? Porque no dejan al niño ser niño. Sí, claro. Que el niño tiene que, el niño tiene que tener caries y pasar por ese proceso de ser niño. Pero entonces, no, mi niño, es como fabricando un ser especial. Como, que es que no voy a dejar que se permee y que se vuelva un monstruo como las demás personas. Entonces, mi niño, él es vegetariano desde pequeño porque él decidió ser vegetariano. Como, va, chúpelo, señora. Un niño no tiene esa capacidad. Entonces, como que dejen a los usados. Usted de niño, no me imagino, es su papá. Como, no, Pedrito, de niño, el solo brócoli orgánico. No, a mí me daban de todo. De todo lo que cayera y ustedes no tienen. Y yo, y yo por eso. Yo le veo un sano. Bueno, yo creí mis propias disciplinas. Es decir, los niños que no los dejan tomar a los 18, se toman el primer trago y se vuelven locos. Las personas que les restringen la comida y cosas así, generan desórdenes alimenticios y cosas así. Bueno, no sé, pero ese no es el caso. Bueno, no era el caso, pero es como permitido. O sea, como hablo de eso, que me parece estúpido. Me parece estúpido, por ejemplo, la gente que no puede vivir sin Air Fryer. Que le parece que el Air Fryer es una revolución en su vida. Como que la gente, no, me cambió la vida el Air Fryer. Entonces su vida era muy miserable y se la cambió un niño puto aparato. Claro, claro. Entonces su vida valía verga. O sea, si llega un aparato a cambiar y entonces no, es que se puede hacer de todo con Air Fryer. Pero de todo es de todo. Y yo digo, ¡pura mierda! Hágame una superputa pata, una pezuña de marrano en Air Fryer. No lo da. Entonces es como una chimbada y una abrasión. Un poco de huevonadas que tocan proteína en polvo. Un poco de maricadas que hay en torno a eso que me la sudan. Me parece que es cuestionable, que es debatible, que claramente es material de humor infinito. Mucho material de humor ahí y ahí. Entonces eso es lo que yo quería criticar. Entiendo. Perfecto. Que también a veces me salgo de ahí. Como que critico otras vainas. Pero digamos que en sí la materia prima y como es eso. Ya, ya, ya. Interesante. Bueno, ya con la introducción de Faber. Pues las personas que quieran ver a Checho, Checho es Checho Ja 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 en Instagram. En Instagram. Y en Facebook uno busca de Checho Leguizamón y ahí está. Los siguen y se suscriben y le donan a Faber, ¿cierto? Para que Faber continúe esta misión bella de democratizar el fitness. Es una misión muy loable, muy heroica, muy estoica, muy valiente, ¿no? Claro. Y estamos aquí comiendo empanada con whisky. Faber estaría orgulloso de nosotros. De hecho, claro. Es como una merienda muy Faber. ¿Sí? Claro. ¿Qué más come Faber? Ok. Faber, por ejemplo, esa mierda de que la gente... Y es que empiezan a venderle necesidades a la gente, cosas que usted no necesita. Por ejemplo, hay una mierda que a mí me raya la cabeza que es el tal Shaker. Y uno dice que es para la proteína, ¿no? Entonces, ¿qué es el Shaker? El Shaker es un mototermo. Ya, ya, ya. Ya. Sí. Tengo el Shaker. Que tú no puedes ir al gimnasio sin un Shaker, ¿vale? Es verga sin un Shaker. Entonces, y es una mierda que tiene como un rasortico. Ya, para bajitar, para agitar la proteína. Otro aparato que... Pero, en verdad, si tienes brazos, puedes hacer el mismo proceso así. Claro. Entonces, el Shaker, a menos que seas mocho, ya, pues sí, no te sirve. Este, pues tienes que pedirle a tu persona que te bata tu proteína. Pero, entonces, hueonas como esas, el tal Shaker. Entonces, es como que en un video dije como, usted no necesita esa mierda. O sea, usted coja una botella y le mete tres frijoles y ya tiene su Shaker. Es más barato y orgánico. Claro que sí. Tiene toda razón. A mí se me hace que Faber, que se puede cambiar el nombre a Faber cuando se vaya a Miami. Faber Chimba. Claro. Yo no sé si la palabra Chimba como que trasciende las fronteras colombianas. Como... Ah, ya, ya, ya. Se entiende Chimba en otros contextos. Sí, es como muy colombiano, la verdad. Es muy de acá. Oye, pensando a Faber, me hace pensar en el fundador de Zumba. ¿Se lo conoces? No, pero sé quién es. Es un caleño. Es un... O sea, la historia que pusieron en una... Era el exesponso de Lulibusa. ¿En serio? Sí. Bueno, yo sé que ese man era un... Y como que terminaron ahí, como que el man no era tan chimba. Porque como que hay un pasado oscuro del man. Ya. Según lo que yo entiendo, el man vivía en Miami. Tiene como 700 años, pero... Sí, sí, sí. Su cara ya, digamos, como plastilina derretida. Tiene un cuerpo así grande, pero su rostro ya devela esa cara curtida de los años. Sí. Entonces, pero bueno, esperemos que Faber sea el próximo Beto. Porque si Faber cree en algo como la Zumba, se tapa. Creo que Zumba Inc. la vendieron como por 500 millones de dólares. Cállese. Y supuestamente... El man como que... Ah, ya entendí cuál es el conflicto con Lulibusa. El mito de la creación es que un empresario fallido del dot com, pues... La mamá tomaba clases con Beto. Entonces resulta que Beto llevaba música de aeróbicos. Pero un día se le quedó y puso su merengue. Y las señoras dijeron, esto es una berraquera. Y llegó un empresario y lo vio y le dijo, esto se puede volver una multiindustria. Y que Beto llegó a un Starbucks el día de la reunión y pidió una botella... O sea, pidió un vaso de agua porque más no tenía ni pa'l café. O sea, es una historia de un miserable con suerte. Es una historia de un miserable con suerte, sí. Sí, o sea, todo fue el swing. Exacto, no es que el man no se inventó nada. Pero por eso es como la historia, maldito con suerte, miserable con suerte. Sí, ese es... Ese es el man. O sea, voy bien por lo de Favre, pero Favre es un miserable. Me falta la suerte. No, pero Favre está ahí creando contenido, hablando de la gente. Ok. Y la gente lo está copiando a Favre. Favre no va a necesitar intermediarios. Ninguno. Bueno, Mark Zuckerberg es el que está impulsando ahí a... No, pues... A Favre. De hecho, ni tanto porque me vine a dar cuenta que cuando a usted le dan estrellas, cuando alguien compra un paquete de estrellas... Sí. Facebook se queda como con más de la mitad de... Facebook... Facebook es un robo. Facebook es horrible. Entonces... Como mal ahí por el señor Zuckerberg. Malísimo, malísimo. Bueno, empecemos el juego. Véale. Checho, hágale, primera. Entonces, saquen la primera, pero entonces no puede mirar, ¿no? Saquen la primera balota y me dice el número y lo pone acá. Y es o pregunta o... ¿Pregunta o se atreve? ¿Es como un verdad se atreve? O pregunta o ají, es la vuelta. Ah, o sea que puedo salir como con gastroenteritis y guardarme toda la... Le digo, le advierto, por favor, que coma poquito porque nos hemos puesto de macho los últimos días. Yo ayer, literalmente, me disculpan el lenguaje, pero yo cagué ají. Es decir, porque le puse muchas gotas. Si usted le pone dos goticas o tres goticas, queda bien. Pero yo le puse mucho y literalmente cuando yo fui al baño, ahí estaba el ají. O sea, ¿y le ardió? No me ardió, pero me dio una indigestión muy violenta porque he comido muchas veces. Pero entonces usted lo puede hacer solo con una gotica. Cero afán. Ah, ¿yo soy el que decidió la cantidad? Sí, sí, sí. Usted le pone lo que quiera. Veintiocho. 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 Veintiocho es una pregunta, entonces no tiene que comer nada. Esta es una pregunta un poco compleja. ¿Cuál es el fracaso más grande el cual se volvió una lección que le mejoró a usted la vida? ¿El fracaso más grande que se volvió una lección de vida? Ay, mierda, ¿por qué me veo esas preguntas todas como de programa de que reencuentro familiar? Que ahorita pasa, entra, no sé, un fracaso enorme. O sea, digamos, una relación que al momento usted dijo, Dios mío, esto me destruyó la vida, pero usted después se dio cuenta, Dios mío, gracias a Dios, ya no, ya aprendí esta relación. ¿Me hago entender? Fracasos amorosos. Amorosos o lo que sea. No, no sé, es que esto va a sonar un poco pretencioso por la vez, estúpido. No, está bien. Y es como que nunca me he puesto como metas para algo, sino simplemente hago cosas como para tampoco sentir que he fracasado en algo. ¿Sí? O sea, como... Entonces, he tenido cosas, he hecho cosas, pero no las he hecho con el objetivo de... No, pero es que esta mierda tiene que ser, mi puta, lo más masivo del mundo o tengo que forrarme. Tengo un fracaso estúpido que yo creo que lo había contado en el... El del trabajo, pero es... pero el del trabajo. El de... El laboratorio. No. Que fue... Creo que si eso hubiera pasado, yo no estaría acá y sería millonario. Ok. Pero... Ah, claro, ok. Yo les conté la historia de que mi papá no me ayudó a formar un negocio que hubiera podido convertirse en una plataforma de domicilios. Correcto. Sí, eso, pero ni siquiera eso, o sea, como que yo no me ando por la vida como... Es que es muy harto a veces como uno está poniéndose muchas metas. Sí, claro. No, como que yo quiero tal y esto y tal. No, odio, odio. No, me gusta más hacer cosas. Claro. No ser, digamos, no ser, suenará para otros pensar que es un mediocre y que no quiere arriesgarse a nada. Ajá. Pero por eso no ando midiendo como la vida en fracasos. Está muy bien. Sí. Claro. Y hay cosas que no salen bien y otras que salen bien y otras que salen más o menos. Muy bien. Excelente. Claro. Entonces no me mido en... De esa forma. Entiendo. Entonces por eso no puedo andar... O sea, por eso me cuesta determinar algo como un fracaso porque es que realmente yo no estaba buscando que fuera un éxito sino hacerlo. Claro. Por el hecho simple de hacerlo. Entiendo perfectamente. Listo. Siguiente. Bien. Seguen la próxima velocidad. Hostia. ¡Cien! Y... Picante. Entonces usted coja... Yo ya no puedo comer más empanada porque estoy hasta... O sea, ya he comido tanta empanada últimamente. Entonces se coja la empanadita. Aquí cogemos la primera salsa que es la Carolina... No, la banana pepper que solo pica 300. Pero... O sea, yo le preguntaba ahorita... O sea, en escalas de ají hasta donde... Esta es la 350 que es la primera y la última. Pero de cero a... Eso va... De cero a dos millones quinientos. Ay... Esto es como baba de bebé. Esto no... Esto es dulcecito. Sí, sí, sí. Entonces denle un pequeño mordisco para yo poderle echar ají. Ok. Entonces le voy a hacer... Le voy a echar poquito. Usted no es mucho de picante o sí. Me gusta. Ok. Entonces echamos la... Pero nunca ha sido sometido como a... A mucho picante. Ya. Bueno, no sé. No sé cuál es mi límite. Ese está suavecito. Solo da como un sabor. Nada. Listo. Para bebés. Para niñas. Para bebés. Listo. Entonces saquen la siguiente. Siento que esto en algún momento se va a descolquilar y... 55. 55. Otro. Entonces ya sigue el siguiente picante. Que es la segunda. Estamos hablando de puntuación de ese ají. El puntuación del ají. Ahora vamos a subir a una que se llama Anaheim Pepper. Que es de... Tengo miedo. 1500 en la escala 9. Las primeras 5. Pero pasamos... Ey, ey, Pedro. Pasamos de 300 a 1500. Las primeras 5 no son tan graves. La verdad. Se lo prometo. Bueno, aquí ya... O sea... Yo puse un poquito. No. No, pero... Bien. Nada. Nada. Muy bien. Pero siento que en algún momento ya viene el latigazo. Hay unos que sí. Pero yo lo voy a hacer con cariño. Le voy a poner poquitas goticas. Vamos. 65. 65. Más picantes. Marica. No, parce. Tiene más suerte. A ver. Una, dos y tres. Venga. ¿Cuál es el más ajizoso de sus amigos? El más ajizoso es el último. Que se llama el Carolina Reaper. A ver. Que es... Eh... De un millón... Quinientos, más o menos. Digo, dos millones y quinientos. Estoy sincero. Eso no está picando un culo. Bien. Eso me gusta. Porque yo soy el único que... Sí, esto no. Es que eso es como aperitivos. O sea, eso es el... Quiero. Quiero tener el rigor. Muy bien. Eso. Entonces, hágale y saque la siguiente. Eso me gusta. 32. 32. Eh... Si su vida sexual... No. Si su vida sexual fuera una película... ¿Cuál sería el título? Jajajaja. Eso sería... Uy, me di que... Si mi vida sexual fuera una película... ¿Qué título? Mmm... No sé, espero. Pienso porque... Yo me inicié sexualmente tarde. Ok. Tardes. O sea, como... Que mientras que mis compañeros en el colegio... Ya estaban pichando a los 15 años, 14 años... Yo me vine a iniciar en el sexo como a los 23. Sí, sí. Entonces, que si... Virgen a los 40, casi... No, no tanto así, pero... Aquí, en un país latinoamericano... Usted iniciarse en el sexo a los 23 es que va tarde. Va bastante tarde. Puede ser... Me cogió la noche. Se llama la película. Me iba... O casi me cogió la noche. Me cogió el tarde. Pero existe una película... Existe una película que se llama así. ¿Me cogió la noche? Sí. ¿Pero tiene que ver con sexo? Pues... O sea... Usted es un título original que le está dando a usted... Pero si tuviera que empatar su vida sexual a un título de película existente... ¿Cuál sería? Ah, ¿existente? Sí. Mmm... Misión imposible porque casi... Casi... Casi que no... No... Casi que no lo logra. Sí, porque yo me preguntaba mucho como... ¿Pero qué hay que...? ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener para que eso suceda? Claro. Porque mis amigos comentaban... Entonces... O sea... Y a mí me tocaba... Yo era de esos pelados que se inventaba... Que se reunían los amigos a comentar de... Que no, ya me comía ese... Y yo... Uy, ya... Es que eso... Y a mí me tocaba inventar... Inventarme las historias sexuales... Claro. Que era triste... Y con el miedo de que pronto me fuera descubierto en una mentira... Que no me fueran a preguntar, digamos, más detalle... Porque para mí eso era un terreno inexplorado... O sea, no sabía... Claro. Dios mío, que no me van a preguntar... No, no, si yo... Ya, claro... Con mi prima... Y que, Dios mío, no me preguntes más porque no sé qué más inventarme... Claro, claro, claro... Entonces... Y me vine a iniciar a como a los veintipico... Claro. De manera precoz... Porque, o sea, ya un man grande... Con... En la universidad... Como que... Claro, entonces una película que... Casi... Misión imposible puede ser... Misión imposible está la verga, no? Misión imposible está buenísima. Misión imposible puede ser... No, la vi... La vi... Digamos que por eso me hice amigo... Muy amigo de Pablo... Porque Pablo también como que se demoró... También fue como duro virgen como hasta los veinticuatro... Wow... Cristiano... Cristiano... Qué vaina... Bueno, ya... Menos mal que ya se quitaron esas... Cincuenta y tres... Masajito, va... Entonces ahora vamos con la siguiente... Que es la... Cayenne pepper que ya está a treinta mil... Ok... Voy a duchar poquito... Cayenne pepper es una... Un tipo de dieta que se hace también... La gente no come por una semana... Y solo toma agua con limón... Y le echa cayenne pepper... Ahí está, nomás le echa tres goticas... Yo creo que ahí ya empieza a coger... Un poquitico... No... Todavía está suavecito, muy bien... Está muy bien... Bueno... Estas empanadas son todas para usted... Entonces... Coma tanto quiera... Noventa y siete... Noventa y siete... Más parce... Más picante... Ahora vamos con la tabasco pepper... Que es de... Cincuenta mil en la escala del picante... Entonces echámosle tres goticas nomás... Una, dos, tres... Listo... ¿Alguien se ha delicado con el ají? Yo... Pero es que yo lo hice como cinco días seguidos y... Me cayó mal... Santiago también es que... Es que lo hemos hecho muy al garete... Como echándole diez gotas, quince gotas... Entonces ya... Es maluco... Pero para mí... O sea... Porque lo hice cuatro días seguidos y comí mucho... ¿Sí me entiende? ¿Pero usted es fanático del ají? Para nada... Yo empecé a comer ají por este codo... Bueno... Treinta y ocho... Treinta y ocho... Listo... Pregunta número treinta y ocho... ¿Qué es algo que siempre ha querido hacer y no ha hecho todavía? ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Qué es algo que siempre ha querido aprender a bailar? ¿Ya? Porque me parece... Como una cosa... O sea... ¡Chimba! Pues una uvada, pero... Cuando he ido a bares o cosas y veo que hay gente bailando... Bien... Entonces como que me quedo ahí todo hipnotizado... Viendo bailar... Bueno... En una ocasión estaba en un bar... Como de San Andresanos... Ya... Unos negros gigantes bailando... Y yo decía... A ver... Ese negro no puede bailar... Pues su cuerpo no le da... No hay varios negros gigantes... Meñaban esos gulos... De María Ibnot... Y uno decía... Pero como... Este negro parece un nevecón... Ajá... Pero tiene el swing... Sí... Para meñar... O sea... Claro... O sea... Que chimba... Y entonces sus maricas bailaban con una vieja... Con otra... Con otra... Las viejas felices... Y llegó... Recuerdo que llegó una nena... ¡Divina! Una vieja como San Andresana... Pero con un corte así... Como... No sé... La hembra... De las hembras más lindas que yo había visto en la vida... Y la vieja que era como bailarina... Y entonces empezó a bailar con esos manes... Y como que la vieja luego... Como que nadie le daba la talla... Empezó a bailar sola... Entonces se acercó ahí como uno de los negros y me dijo... Me agarró así el brazo y me dijo... ¡Báile yo! ¡Esto es que es huevón! ¡No! ¡Qué huevón! Entonces digamos como que... Pero si yo había sabido bailar... Pues... ¡Claro que sí! ¿Cómo es? ¿Cómo nos toca? Pero... Obvio... No... Bueno, sí... Pero... Bailar... Y yo creo que eso está ligado a lo de perder la virginidad tarde... Porque es el miedo de arriesgarse... Es el miedo de... O sea... El bailar para los que no sabemos bailar... Y los que tenemos nervios de bailar... Eso es como estar en peloto... No, yo estuve en los que no por mucho tiempo... Pero como a los 24 cuando en Estados Unidos yo dije... Bueno, me toca... Soy penoso para hablar... Entonces es más fácil decirle... ¿Quieres bailar? Y si uno ejecuta bien, le copian... ¿Se me entiende? Yo le hice con la misma filosofía que usted pensaba que sería bueno... Yo sí lo ejecuté... Y sí me funcionó... Pero nunca lo disfruté así como que la persona que está... Se le olvida... No baila perfecto... Pero baila con... Con feeling... Como con swing... Y eso es bonito... Yo nunca me pude soltar hasta hacerlo naturalmente... ¿Sí me entiende? Que es algo de robótico... Pero usted... ¿Usted tiene, digamos... Ese estilo de baile de academia? Sí... Repárate... Las mujeres... Ah, pero usted ¿dónde ha visto eso? ¿Aquí también existe? Parece que es... Es que cuando... Una... Cuando la gente aprende, digamos... De manera como orgánica... Ajá... Pues no tienen esos ademanes de academia... Obvio... Pero... Obvio, no, yo los tengo todos... Pero es que me parece muy chistoso... Un man... Bailando... Es que no... En los... En los... Pero con los ademanes de academia... Porque no tiene otro... Es que yo lo vi... Como recientemente que estuve... De paseo en la guajira... Ok... Entonces iba mucho gringo y... Sí... Había clases de baile como en los hostales... Y entonces... Las mujeres eran así... Tenían... Tenían el dejo de academia... Que uno dice... Uno no ve en un bar en la primera de mayo... Alguien haciendo así... No porque... No porque lo chuzan... Le saca un ojo a otra vieja y le dice... Porque... Se dan la jeta... Pero entonces usted... Es como... Como el más de películas... Yo como hombre no... No... No sé qué me voy a decir los hombres... Como el Ben Stiller... No... Porque yo... Yo sé llevar a las cestas... Pero yo estoy acostumbrado a bailar con nenas que... Se hacen todas esas maricadas... La cosa... Claramente porque... No tuvieron... Claro... Es que... Una cosa es... La... El baile de barrio... De fiesta de barrio... Que... Y otra cosa es la... Y allá me imagino en Estados Unidos... No... Pues no se ve... A menos que ustedes se metan... Pero si usted va a un barrio colombiano... Si están haciendo el... Los pasos... Típicos... Que es la jaladita... Y el ocho y sale y es... Ese que es... Es súper sutil... Pero es una belleza... Sin ser tan fachoso... Si me hago entender... En términos de comedia... La analogía sería la siguiente... El comediante que está parado... Y cuantos hechizos... Sus hechizos son tan chimba... Que la lleva... Sí... En estado... Digamos... En modo avión... Sí... Exacto... El imputado es menos esfuerzo... O sea... Pero ese imputado esfuerzo... Es un mínimo que hace... Lo hace ver bien... Claro... Y no dice... Maldito negro... ¿Cómo la logras? Sí... Sí... Son 95 movimientos microscópicos... Que se hacen ver una chimba... Mientras que los de escuela... Son como el stand-upero que... Entonces... ¡Viva pendeja! O sea... Como que no hay remate... Pero... Lo... Lo... Bueno... No sé... O sea... Es que... Yo no sé por qué... El de la escuela... No puede... Digamos... Como... Fundamentar sus enseñanzas... Es como en un baile más... Que se vea más natural... Sí... Tiene toda la razón... Porque... Tiene que ser tan estilizado... Necesitan crear clases distintas... Para pues... Vender más clases... Entonces hacen el styling... Y ya las... No sé qué... Pero bueno... Bailar... Yo creo que si yo tengo un chico... Si yo tengo un niño... Si le voy a enseñar... Le digo... Parce... Si quiere... Si no quiere sufrir con su papá... Hay cosas... No... Yo creo que... Hay cosas que uno te va a aprender... Digamos... En el colegio... Y es... Eh... Deben enseñarle... Baile... Claro... A mí en Dutama me querían enseñar carranga... Y yo... Y yo me le paré la cucha... Le dije... ¿Eso es cuando me va a servir en la cochina vida? Y yo me voy a acostar con alguien por bailar carranga... Si a ella es la que le gusta bailar carranga... No me quiero acostar con ella... Lo sé... Baile... ¿Baila? ¿Qué es importante? Baile... Baile... Una bachatica... Un vallenatica... Una salsita... Merengue... Igual... Y... Y... Aunque las personas digan que no... Pero siempre está así como... Y si... Así como baila lo mueve en la cama... No sé... No... Es que obviamente... Yo diría que sí... Pues usted... Ni la cama... Parcella... Le sacado el ojo como a tres... Estilizándola... Que le saque los niños... Treinta y seis... Treinta y seis... ¿Qué otros talentos tiene más de ser comediante? ¿Qué otros talentos...? Me gusta... Dibujar... O sea... No fui... Dibujante profesional... Yo antes de... Cuando estaba en el colegio... Me pensaba mucho... Dibujaba y... Y era... Eh... Me tramaba mucho... Como... Tener cuadernos... Y rayar... Y recuerdo mucho... En una ocasión... Ese recuerdo nunca se me quita... Que estaba como en... Cuarto de primaria... Y... Había que hacer... Una... Esas tareas culas de... Vamos a... Eh... Por favor... Hacer el dibujo... De... El proceso del café... Yo me acuerdo que era el primer proceso del café... Entonces yo como que... Uy... Con un rea... Es dibujo... Es mi momento de brillar... Entonces... Me hice mi tarea... Así como todo el proceso de... Que la recogida... Que la molienda... Que el tostado... Que no sé qué... Así lo coloreé y tal... Todo chimba... Yo llegué todo áspero a la clase... Así como muy orgulloso de mi tarea... Y se lo pasé a la profesora... La profesora fue revisando... Puesto por puesto... Y la perra esta... Llegó a mi puesto... Y entonces miró así... ¿Esto lo hizo usted? Y yo todo orgulloso... Pues claro... Entonces digo... Ah... Cuando la malparía... Pone una anotación en el cuaderno... Papitos... Por favor no hacerle las tareas a los niños... Y yo... Perra... Lo hice yo... Y yo... Y el niño en cuarto... Como demuestra... Que sí lo hizo él... Claro... Entonces me... Pero siempre me ha gustado dibujar... De hecho... Intenté... En comedia... Bueno... Lo he hecho cuando tengo función en teatro... De fusionar un poquito... Como el humor gráfico... Con el estándar... Entonces ahí he logrado hacer cosas... Pero me gusta dibujar... Lo que hace Dimitri Martín... Sí... Bueno... Pues Dimitri es una cosa... Ya más... Pues... Como más elaborada... Y él mantiene más años haciéndolo... Pero sí me lo ha gustado... Como un poco también... Me... Me... Me guío... Como lo... No sé si usted conoce a... Liniers... Que son... Es un ilustrador... Un caricaturista argentino... Que se llama Ricardo Liniers... Ok... Y otro man... Que es un chileno... Que se llama Alberto Montt... Ellos se juntaron... Y tienen un show... Que se llama... Estándar ilustrado... Mmm... Que me volví como... Wow... Yo lo he visto ya en vivo dos veces... Y tienen... O sea... Como ellos... Bueno... Hay unas cosas chéveres... Y otras cosas no tan chéveres... Súper chéveres... ¿Y usted lo vi en vivo en dónde? Yo lo vi en vivo en Medellín y en Bogotá... Oh wow... Acá en Bogotá... Eh... De... Positivo... Que... Pues... Son dos personajes que entienden muy bien el humor gráfico... Pues... Por no por nada... Pues son como artistas reconocidos mundialmente... Uh-huh... Como no son estanduperos... Entonces es como que a veces el estanduper les falla... Como que... Obvio... Claro, claro... Pero... La fusión está interesante... Entonces digamos que ahí como que también me... 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 Como que me base en cosas que ellos diseñaban... Cosas que intuitivamente... Como que... Pues puede funcionar... Eh... Y ahí he intentado mezclar... Fue bueno eso... Súper chévere... Dibujar, cocinar... Pues no me considero como el man que con la real... Chef para cocinar... Pero me defiendo en la cocina... Seguro como que... Sí... Sí... ¿Cuál es el plato que usted... El plato de primera cita... Te va a impresionar con este plato? ¿Qué? No sé... Como que... Es que no... O sea... Uno pensaría que soy como que voy a hacer un plato... Muy con un nombre todo exótico, ¿no? Como que... Uy, esto es algo real... No, vamos a hacer... Entonces... No sé... ¿Qué con el... Un nombre... Una comida... No sé... Yo... No soy... No sé preparar platos exóticos... Como que no te voy a hacer... Armadillo... Mala... No sé qué... Putas... No sé... No, pero... Me queda chimba... Armadillo con guayaba... Armadillo a las finas... No, pues no, güey... Que claramente no... Como anguila... No sé qué... En salsa... Pero... Le entro... Yo hago... Me quedan granos... Todo es que... Garbanzo, frijol, lenteja... Eh... Cocino... Pescado, pollo, arroz... Carne... Pastas... Ah, ya, ya, ya... O sea... Pero... No me pida... Como que... Es de que le quede rico es rico... Claro... Pero si usted... O sea, no sé... Porque creo que a veces a uno lo mide como que uno... Dependiendo el nombre... No, voy a hacer un risotto... Eh... De... De... De fungi... No, eso... Arroz con champiñones... Es de que sea rico es rico... Risotto con... No, pues... Risotto con bocadillas... Risotto con productos del... Con frutos del mar... No, yo... Eh... Lo más arriesgado que día hice es de ceviche en la casa... Eso, pero Rick... Es difícil, es fácil, güey... No, es muy breve, güey... Sí, es muy breve... Es muy breve... ¿Pero el de camarones o el otro? No, hice un ceviche de pescado... Ah, guau... Yo... Tenía ahí tilapia en la casa... Y a mí me parece que esa malparía tilapia... Como cuando uno la echa a fritar... Como que tiene un sabor como desabrido... Mmm... Ya... O sea, no coge sabor... Entonces dije... ¿Cómo puedo preparar esa marica de otra forma? Entonces es como que leí ahí... Team... Ceviche... Y yo dije... Me arriesgo... Claro... Y quedó chimba... Vamos a ver... Es que aquí estamos tratando de hacer conexiones... Conexiones valiosas... 75... 75 más picante... Entonces... 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Esto es un habanero pepper... 600 mil de picante... Se puso... Bueno, por fin llegamos al habanero... Llegamos a... Quiero... Nada... Todavía... ¿Estos seguro que sus ajíes no están vencidos? No... Pregunto... No, es que usted... Hay gente que tiene buen... O sea, yo las primeras 10 veces que comí... No me hizo nada... A mí nunca me hace nada... Pero hay gente que le hace resto... Listo... Sáquese otra balota... La siguiente... Que le va a tocar es la... Ghost Pepper... Es un millón de picante... 82... 82... Más picante... Esa es la... Pero el sello... Pedro, ¿por qué? Sí, bueno, pues... Es que yo no quiero que usted se... Se esté cagando y maldiciéndome esta noche... Porque usted... Me está retando... Me está retando... Y no le quiero dañar ese colon, güey... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ya... Tampoco tanto... No... Hay que hacer otra balota... Ya casi vamos a llegar... Ya casi vamos a llegar al 10... Pero aquí en este punto ya no debería estar haciendo como... Sí, pues ahorita le he hecho más... A mí no me gusta que el invitado se me quede, entonces le voy a poner bastante de la semana... 17... 17... Uy... Pero es que yo la recogí, pero es que yo la agarro... 17... Esta pregunta es rara... ¿Cuál es la experiencia más fuerte que ha tenido usted en su vida? La pregunta es que creo que me va a tocar cambiarla, por eso como muy... La experiencia más fuerte... Bueno, en general... Bueno, en general yo tenía una vida como tranquila... O sea, no tenía así episodios... Fue ver... Bueno, no sé... Cómo ver... Digamos... Si en la casa como maltrato ahí... De papás y de mamás... Y eso como... Uy, qué gonorrea... Como que... Eso me parece como... Que en ese punto uno no lo era consciente... Pero después uno dice... Uy, qué gonorrea... No estaba chimba eso... Y fue fuerte... Claro... Una ocasión... Bueno, una vez... Yo no sé ni por qué cuento esto... Pero... Como que... Mi hermano, no sé... Mi hermano estaba como... Drogado... Yo no sé qué puto se le ha pasado... Y entonces... Como que... Se lanzó así a... Me dijo que me iba a matar... Wow... Cogió un destornillador... Y me persiguió... Me dijo que me iba a enterrar el destornillador... Y yo... ¡Mierda! Así como... Bueno, y tengo una relación difícil con él... ¿Cuál es la diferencia de edad? Dos años de más... ¿Eres mayor o menor? Es mayor... Ya... Y todavía no se llevan muy bien... No nos llevamos bien... Porque ha sido conflictivo... Desde hace... Yo no me hablo con él... ¿Él tiene algún tipo de condición mental? Él... Él tiene como... Sus cosas de... Depresión y ansiedad... No... Que no sé... Digamos que... Eventualmente... Todos... Yo si no se considero que... Todos tienen un grado... Ansiedad y depresión... Claro... Todo el mundo... Nadie está feliz en este berguero... Porque no se puede... Realmente el mundo no está diseñado para ser feliz... Obvio... Eso está diseñado para jodernos... Entonces... Alguien... Pues... Eventualmente alguien desarrolla depresión y ansiedad en mayor o menor medida... Él... Tiene... Realmente... Clínicamente... Ansiedad y depresión... Entonces... Tiene que ser tratado con medicamento... Obvio... Pero él... Aparte de eso... Yo no sé si todavía consume drogas... Pero... Alguna vez se le... Como que el man se alocó... Y... Porque le dije algo... Como que él le respondió... Bueno... Cuando vivíamos juntos... Ya no vivíamos juntos... Entonces el man... Como que... Le dijo algo a mi mamá... Que a mí no me pareció... Yo le dije... No, no, no... O sea... Yo me envalentoné también... Porque siempre le había tenido como miedo... Claro... Entonces yo como que... Dije... Mierda... Es mi momento de brillar... Como que algo dentro de la cabeza me dijo... Parece duro... Y yo como... A mi mamá no le habla así... Y yo por dentro como... Marica... Me van a volver mierda... No, no... Me gusta qué dije... Porque siempre le había tenido mucho miedo a él... Claro... Porque el man... Sí... Como que sabe pelear... Y es como que se vea siempre... Como enfrentado a decir... Como pelea callejera... Y el man... Yo soy una hueva... Pero una hueva para pelear... Y siempre he peleado en la vida dos veces... Y siempre me han dado en la jeta... Entonces yo como que lo veía el man... Como que en ese... Ese ámbito... Digamos... Físico... Y me va a destruir... Entonces yo me fue así como... Tenía... No sé... Eso fue... Como unos 25 años... Ya... Y yo como... Así tú... A mi mamá no le diga eso... Y yo... Mierda... Cuando el man... Yo estaba loco, weón... Y cogió un desornillador... Y dijo... Ahora sí lo voy a... Y yo... Marica... Me salí a correr, weón... Y salí de la casa... Sí... Uy... Qué miedo... Entonces... Pero... No sé... La vida siempre estaba ahí como... Llena de esos momentos... Vamos... Cuando vivía con mis padres... Digamos... Como que eso pasaba con frecuencia... No que me quisieran... Matar... Pero... Sí... Cosas de esas... Entonces como que no tengo asociado... Así como un momento claro de... ¡Uy! ¡Qué dolor! No, pero eso es... Eso es... Momentos complejos... Momentos graves, claro... Bueno, momento muy duro... Ahorita recién que me tocó dar en adopción mi perrito, weón... Ah... ¿Y eso? No, pues yo ya no podía... O sea... Es que me puse de sapo... A conseguir un perro... Sí... Y ya después se me complicó... Por muchas razones... Mi pareja me dejó... ¿Por el perro? No... Ah, ya... Ella se fue... A estudiar a otro lado... Se fue al país... Entonces... Yo quedé como... ¡Oh, marica! Esta pelada me ayudaba con el perro... Yo ahora tengo el perro... Yo no sé qué hacer... Este perro... Yo como que me puse a mirar... No, yo solo no puedo... Yo tengo que viajar... Tengo que salir... Tengo que... Con quien es el animal... Me peleé con mis papás en la casa... Entonces yo decía... No, no... Y luego la gente le dice... Bueno, que le ayuda... Pero no le ayuda... Sí, claro... Entonces dije... No, mierda... Quedá con el perro... Entonces dije... No, no lo entregué... O sea... Lo di en adopción dos veces... Me fui... Me salió familia en Villavicencio... Entonces fui... Les llevé el animal... ¿Están? Aquí está su perro... Y el otro día... Yo como... No, marica... ¿Qué hice? Destruido... Anímicamente... Y yo... No, bueno, rea... Tengo que recuperarlo... Entonces me regresé para Bogotá... Pero el marica me dio un guayabo... Y una atusa por el animal... Muy fuerte... Yo pensaba... ¿Cómo está el perro? Y me dio como la huevona... Y dije... No, voy a rescatarlo... ¿Se va a robarse el propio perro? Me fui a rescatar el perro... Pero no... O sea... Les pasaron 15 días... Y llegué y le dije a la familia... No, discúlpenme... Ustedes me sabrán que estoy... Mal de la cabeza... Pero quiero a mi perro de vuelta... ¿Y qué dijeron? Entonces como que todos... A regañadientes... Bueno, sí... Pues como que hemos notado que usted... Como que lo extrañaba bastante... Entonces me lo regresaron... Y al día siguiente... Me termina mi novia... ¡No! Se dice... ¿Qué hago con este perro? ¡No! Entonces como que... Me tocó volver a conseguir casa... Y le conseguí casa... Y me dijo... Pero eso es... Cuando usted lo deja... Ve que usted... O sea... Uno dice... ¡Meh! Pues es un perro... Si usted no ha tenido perro... ¡Meh! Como que uno dice... ¡Pues ay! Pero ¿Cuál es la joda con los perros? Es un perro... Pues no es nada... ¡Pues! ¡Marica! Yo decía... Pero ¿Por qué me siento así? Claro que... ¿Por qué esta ausencia? ¿Por qué este dolor? Yo lo dejo... Y entonces ya como que... Ya era hora de irme... Y dejarlo ahí definitivamente... Y yo quería mantenerme como en una pieza... Así como entero y valiente... Y decir... Esto no me va a afectar... Esto no me va a afectar... Cuando yo bajé... Y con la voz entrecortada... Y entonces como que los nuevos dueños del perrito... Y como... No... Lo acompañamos... Y... Y... Marica empezó la voz así como... No... Y... ¡Marica! Cuando me dice... ¿Está bien? ¡Uaaaaaah! Al llorar... ¡Marica! ¡Llore! De regresa... De vuelta a la casa... Por el animal... Un momento... Creo que a mí... Ese... Y me cambió la perspectiva... En cuanto a los animales... O sea... Veo un animal... Y entonces... Marica... Hay una vaina que... Dentro de mí... Quiero darle cariño a ese animal... Veo un perrito... Y como... Me vuelve... Perrito... Marica... Por ese... Y... ¿Usted lloró cuando lo dejó su novia? ¿O no? ¡Claro! O sea que... ¡Paila! Pero fue... Lloré más por el perro... Creo que fue más fuerte... El... Claro porque el marica... El perro llegó a un montón... Yo estaba... Me sentía como muy solo... ¡Claro! Entonces el perro estaba... Y... Y yo... Digamos que maldecía... Comillas... Como... ¡Ay! Tengo que sacar a este perro... Pero... No sabía el bien que me hacía... ¡Claro! Como que usted marica... Me obliga a pararme... O sea que me obliga... Y me... 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 Me obsesioné con el animalito... Porque como que... Cuando yo lo... Llega a mi casa... Es que hoy... Tomé las decisiones... Como en un estado... Que no era el correcto... O sea como yo... Yo es que... Bueno si va a tener un perro... Pero así como... Como... Pero yo me sentía... Como que no era dueño... De mis decisiones... ¡Claro! Fui por el animal... Yo como... ¡Claro! Ahora que... Yo lo tenía así... Yo ahí con un ría... De verdad... Cuando... ¿Qué hago? ¿Por qué me traje esto? Y el marica... Cajándose y meándose... En todo lado... Yo ahí con un ría... ¡No! Y entonces me entré... En como en unos momentos... De shock... Que yo me quedaba... Lloraba... De... ¿Qué hago con este animal? Este animal... Me... No me dejaba dormir... No estaba durmiendo... Porque el marica... Se levantaba a chillar... Se levantaba a mearse... Me levantaba... Y estaba meado... Yo... Y con un ría... Entonces me puse... Me obsesioné... De cómo entrenar al animal... Ya... Como que... Bueno el marica tiene un mes... Y según... La... La bibliografía... Un perro se entrena... Como... Es que como el cuarto mes... Ya... Dije... ¡Mierda! Entonces ustedes vamos a enseñarle... Un perro prodigio... Desde... Desde el mes uno... A que... Me... En un lugar... Específico... Marica... Y me obsesioné con el marica... De enseñarle... Entonces usted va a mirar ahí... Y no con castigo... Sino con ese método de premio... Sí, sí, sí... Y el marica... Empezó como a la semana... Ya estaba meando ahí en un tapete... Bueno... Y yo... ¡Bien! Entonces ahora le vamos a enseñar... Que usted no... Usted tiene que dormir solo... Aquí afuera... Y no tiene que entrar al cuarto... Y el marica aprendió... Y yo... Pues no marica... Vamos a enseñarle a que se pare... A que se siente... A que... Espere para la comida... A que dé la mano... Entonces como que... A que sea un perro sociable... A que no se asuste... A que tal... Entonces volví como... O sea... Como que me entrené el perrito... Yo lo tuve como hasta el quinto mes... Entonces el perro ya estará como un súper perro... Como que el perro fresco con los ruidos... El perro amable con todo mundo... Cariñoso... Cero conflictivo... Esperaba para la comida... Se dormía solito... No se orinaba en la casa... O sea... No, pues una conorrea de perro... Entonces entregarlo... Era como que usted hizo una tarea... Y un proyecto... Y como que le tocó ir a... A dejarlo en otro lado... Claro... Duro... Sí, 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 claro... Bueno... Siguiente... Está receteando esto... Ocho... 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 Ah... Es... Esto es... Ya probamos la... La... No, esta es la escorpión... A ver... Millón cuatrocientos, papá... Yo creo... Quisiera saber quién... Fue el que puso... Esos valores... Sí, es una muy buena pregunta... Pero qué tal las empanaditas... Las empanadas son muy buenas... Ricas, ¿no? Son de un lugar que se llama... La parrillada de la pola... No, el peaje... Que queda justo al pie de los Andes... Muy buena... Ricas esas empanaditas... ¿Este no? ¿Todavía no le he hecho nada? ¿Sabe qué puede ser? ¿Qué? El whisky... Ah, de pronto el whisky le está cortando... No, cortando... Está borracho... No... Cuando me la da la jeta y no... No siento nada... Puede ser que el whisky... Como que me haya... Anestesiado la lengua, pues... Anestesiado un poco la lengua... Como el whisky es... Tiene su golpe ahí... Claro, claro... Su... Meque duro... Entonces como que la lengua está como... La lengua en la que está borracha... Entonces está como que... Mándeme decirme puta de dos millones y medio... ¿Cómo es? Eso, eso... Vamos a ver... Que no siento yo que me pica nada, güey... A que le saque otra y ya... Me asusta... No, pues ya... Yo pues que... Ya... Sé por qué pidió... Sé por qué dijo... Que quería... Que no siente... Listo, sáquete otra balotica... 73... Ah... Ya... Ahí fue... Hágale... Siguiente... Pedro, échale, por Dios... Se va a cagar esta noche... Por favor, mándeme... Si se está cagando esta noche... Mándeme una nota de voz... Y la ponemos en el podcast... El audio... Si está volto mierda... Me manda un audio del inodoro, por favor... Hágale... El único que sí sabe... Sí, este se le... Le dio su saborcito... Listo... Entonces ya para cerrar... Yo quiero hacerle dos preguntas breves... Relacionadas a la comedia... Una... Tiene algún chiste... Hay algún chiste callejero que a usted le guste el resto... ¿Chiste común y corriente? Chiste común y corriente... Chiste clásico, sí... De la calle, pues... Ese chiste lo escuché... En Cúcuta... Ok... Tranquilo... Me gustó porque... Me lo contaron con mucha gracia... De que sí, güey... Por un chiste tan bueno, marica... Porque son de esos chistes que usted puede alargar... Y alargar... Y alargar... Y alargar... Y al final es inesperado... Es uno de los chistes que a mí me gustan... Sí... Que... Yo lo cuento ahí mal... Pero el mal que me lo contó... Que... Llega una nena... A un bar... Una nena así... Deliciosa... El bizcocho... Así de rica, rica... Está hembrísima... Así como tal... Y se sienta en la bar sola... Entonces hay un man ahí... Como que la pilla... Y dice... Qué rica... Está mal parida... Uf... Pero qué río... Entonces el man se le acerca... Perdóname... Pero... ¿Puedo hacer una pregunta? Y la chica... Pues sí... Dime... Te puedo chupar las tetas... Pero... Y como... ¡Ay, atrevido! ¿Qué le pasa? What's... ¿Usted qué cree? ¿Qué soy yo? ¿Qué? No, no... Pues... Perdón... Perdón... Pero pues... Qué pena... Entonces se va y regresa... El pan otra vez... Perdón... ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Ah, otra vez usted? Sí, no... Pues... Te dejaría chupar las tetas... Por 200 mil pesos... Y la nena... ¡No! ¡Al parido! ¿Qué le pasa? ¿Ese es una perra o qué? ¡Putas! ¡No! Perdón... Solo pregunté... Y el man se vuelve a reír... ¿Por qué? ¿Por 500 mil pesos? ¿Te dejarías... Chupar las tetas? Y le dices... ¡No, Marpa! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Pero! ¡Pero por qué no! Bueno... Dice, te ofrezco 2 millones... Y la vieja... ¡Ah! ¿No? ¿En serio? ¿2 millones? Sí, sí... 2 millones... Besito en las tetas... Y ya... Y la vieja... No, ¿2 millones? No, muy poquito... Muy poquito... 3 millones... Y el man como... Bueno, está bien... 3 millones... Y... Besito en las tetas... Una chupita de tetas... Entonces la nena... Entonces el man llega... Las tetas ahí en la cara... Y el man empieza a chuparle las tetas a la vieja... Pero como que vemos que el man está como... O sea, no lo está disfrutando... El man está como afectado... El man está así... Y se queja... Y la vieja ya decía... Pero... ¿Qué pasa? Y el man... El man... El man... Pero... ¿Qué pasa? No entiendo... Y el man... Es que... Es que no tengo plata... Me pareció... Una joya... De chiste... Chistesazo... Sí, claro... Claro... Es un buen chiste... Me hizo recordar... Un chiste que tiene... Un chiste que tiene un genio hondo... En el cual... Pues obviamente... Él lo hace mil veces mejor que yo... Entonces llega y dice... Y me acerqué a la muchacha... Y le dije... Mamita, ¿le puedo coger la mano? Entonces la muchacha le dijo... No, ¿qué le pasa? Mamita, ¿le puedo acariciar el pelo? Y le checa y le dice... Que no... Y entonces dice... Entonces culiar... Ni por el puto... Este man es muy... Ni oportunidad o algo así... No dice ni por el puto... Pero es un chiste muy bacán... Ahora... La otra pregunta relacionada a la comedia... Si... Usted pudiese tomar... O sea... Un chiste que usted admira tanto... Del catálogo de cualquier comediante que usted dice... Ojalá ese chiste hubiese sido mío... Que a usted le encantase tener ese chiste... ¿Me entiende? ¿Me entiende? Me gusta mucho... El chiste de Luis Piedradita... De... Que habla de los rayones de los carros... Que él dice que... Que la gente... Bueno, es toda una rutina de parquear... Pero hay un punto en que él habla del rayón del carro... Que la gente hace esto... Cuando es el rayón... Entonces luego... Hace un acting... Pero... O sea... La idea del man es que... Si eso fuera verdad... Entonces... Como que... Como serían los mecánicos... Eh... Arreglando carros con la lengua... Entonces... Hace todo un acting... Y llega... Marica... Pero la idea me parece como... Alucinante... Es como... Claro... Que gonorrea... Como que... Es que mezcla muchas cosas... Como que... Hay un buen acting... La idea es... Como muy acertada... Como... O sea... Me parece un chiste... Tan redondo... Tan bonito... Que me encantaría haber pensado eso... Como que... Marica... Sí... Es verdad... Como que... Toda la construcción del chiste... Y todo el chiste en sí... Es una joya... Ya, ya, ya... Así que recuerden... No... Hay muchos... No... De hecho me encantó... O sea... Como que... En el repertorio de chistes... De... Buah... Puta... Que chiste tan mal parido... Muchos... Ya... Luis Pedereita... ¿Dónde es? De España... Ah... Bueno... Vamos a buscar el chiste... Y ya... Eso fue todo... Una horita... Muchas gracias... Checho... Bueno... Me piqué amigo... Bueno... La próxima le traigo unas más picantes... Vean... O sea... Ni me emborraché... Que es este programa... Que no manda ni picada... Ni emborrachada la gente... Bueno... Pues gracias... Gracias a Checho... Gracias a ustedes por vernos... Y... Hasta la próxima... Suerte... Gracias...